No se vaya a tropezar atrás con la caja ¡Vamos! ¿Qué dices que veo entre gente que da la tortura? No me dejas cantar escorregas como a luz de cartón No me dejas cantar que te quiero por la tortura No me dejas cantar escorregas como a luz de cartón No me dejas cantar que te quiero por la tortura No tengo derecho a dar por ser la aburra Pero sé que me está enhorabuena Me está enhorabuena ¡Suscríbete al canal!